It's where it's nothing but trouble And I get nothing out of it So it doesn't matter if I'm there or not, right? Como es tan triste y lo quiero ver Como que quiere meterte como aquel Pero no hay nada que ver Traigo mítica escritura para aprender Quiere me, pero aquí espérame Ese quiere más, quiere más alto Pero estoy acá, estoy allá y quiero que Intentaré seguir dentro de Uh, veo que está broken Y yo no lo quiero pintar Parte del arte por parte y pa Quiero contarte you, quiero contarme más No queda labio azul, tú que yo ¿Qué quieres? ¿Quién? ¿Cómo qué? Tiro lula, hula, una pura infortuna Hay puras, hay curas Llega la factura, la altura Verdura, vaya, verdura Esperemos si es verdura y verdura Y yo no lo quiero encriptar Darte gratis de mi parte el tracky Un loco grande tú, que tú puedes antes más Pero no tengo buff, pero te quiero Como quien quiere, como no Estoy como que en otra etapa No sé quién es ripota, ya pone en la capa Uno ve, uno lo va, en el budeo que hay te papa Tu coquetas hay un ford, yo lo peleo con arpa Como es tan triste y lo quiero ver Como que quiere meterte como aquel Pero no es na' que ver Uh, traigo mítica escritura para aprender Oh, quiere me, pero hay que espérame Ese quiere más, quiere más alto Yeah, pero estoy allá, estoy acá ¿Quién lo que ya? Tento de seguirte el trote Uh, veo que está broken ¿Cómo que más? ¿Y cómo que más? Esa perla, perla Es un problema, así que espera Creo que me compro en el lado No pa' la cena, que ya no hay pena Pa' salir preparado Para la condena, que ya me espera Ey, que más si quiero verla Yo hace rato ando mirando del lado, yeah Yo quisiera ser como un celado Pendente de mi casa y tome el mundo preocupado Wow, wow, yeah